¡Sol! 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 ¡Oh! ¡Ale, es que la puedes controlar quieta! ¡Fuera eso! ¡Ve, ven, ve! ¡Hostia, muy bien! Muy bien, ¿no? Hostia Pues estirado Venga Alex Venga Alex Hostia, muy bien, muy bien Hostia, muy bien Hostia, que yo no empujo con todas las reglas, macho Bien, Jordi Venga Jordi Venga Alex Hostia, puta Hombre, Pedro Yo quiero jugar contra ti Yo quiero hacerte goles Te tengo miedo Hostia, ¿qué pasó? Venga Alex ¿También? ¡Babe! Toma, tú Vamos Humbre, pantame ¡Fuera! ¡Fuera, fuerte! ¡Fuera, fuerte! ¡Fuera! ¡Fuera, fuerte! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuerte! ¡Fuera, fuerte! El último, el último ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡No de golpe! ¡No de golpe, Julián! ¡No de golpe! ¡Mol bé! ¡Hostia! ¡No puede ser, tío! ¡Sí! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Hala! ¡Eh, don Henry! ¡Volveré! ¡Ah! Hostia, mira, Lucio. Hostia, mira, Lucio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven el otro, pero ven bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Venga, papá! ¡Vamos, Paco! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cuántos minutos! Quedan cuatro, ¿eh? ¿Qué minutos es? 41